¿Cómo le va? Buenos días, don Fausto, nuestro distinguido primer invitado. ¿Cómo está, Fausto? ¿Cómo están, Andrés? Gracias por la entrevista, saludos cordiales a usted. La talla, por favor, extra large de esa camiseta de Melnick. Y también hay un fuerte abrazo al CIDES, que también supongo que pedirá su camiseta azul. Pero al CIDES es medium, yo diría. Nada más, oiga, claro. Medium, medium, medium. Esa es, es medium nomás. Oiga, es muy buena. Una pregunta a propósito. Ustedes saben, yo soy barcelonista y ayer pues estuve viendo y escuchando por Atalaya los partidos a las seis de la tarde. No pude ver el del sábado de Melnick contra, me parece que era contra el Libertad, que empató 0-0, sí, ¿no? Parece que mal partido, ¿no? Sí, sí, creo que el Libertad no le fue bien al equipo. Claro, y Libertad es un equipo bien flojo, digamos, está en las últimas posiciones. Qué lástima. ¿Usted sí lo vio al CIDES? Sí, pero ya me dio coraje y mejor me puse a oír música, oiga, porque la verdad es que ese equipo de Melnick no parece Melnick, oiga, parece que es otro equipo de otra parte, ¿no? No es el Melnick que me gusta, por la que yo simpaticé desde el primer momento que vi el color azul en mi vida. Oiga, ese no es el equipo que estoy viendo ahora, oiga. Qué pena, ayer también acá le quiero decir que cuando ya metió el gol Independiente del Valle, y un gol también el equipo del Muncho Bruna, yo ya me dio coraje, ya. Y aquí se acabó el asunto. Pero también hay que darle mérito a los rivales, en este caso Independiente del Valle ha sido y siempre es un competidor muy organizado y muy fuerte, además con jóvenes, jóvenes, la mayoría ecuatorianos. Ahora sí, vamos a empezar con la entrevista y la materia del programa, que no es el fútbol, pero siempre hacemos un aparte para hablar de esto que nos gusta a tantos guayaquileños y a tantos ecuatorianos. Entremos en materia un poco más candente. El tema del acuerdo de Ecuador-Fausto con el Fondo Monetario Internacional permitirá recibir, según lo que leí anoche, en primicias, mil millones de dólares inmediatamente al país. Y hasta el mes de diciembre o enero, no estoy seguro, hasta diciembre o enero, mil trescientos millones adicionales. Es decir, en esta primera parte del crédito de cuatro mil millones, el gobierno de Daniel Novoa recibirá dos mil trescientos millones de dólares. Y lo que sigue viene para el periodo a partir de mayo de dos mil veinticinco, que le puede tocar a Novoa o a quien sea electo presidente. Esto lo digo porque quiero corroborar las cifras con usted, si es que es así. Y segundo, ¿ese dinero lo prestan para gastos operativos o cómo es el asunto? ¿O va para algo fijo, Fausto, el desembolso que hace el FMI? Buen día otra vez. ¿Cómo estás, Andrés? Gracias por otra vez por la entrevista. El Ministerio de Finanzas señalaba que de los cuatro mil millones de dólares en el año dos mil veinticuatro serían mil quinientos millones de dólares. En el dos mil veinticinco, mil doscientos cincuenta millones. En el veintiséis y veintisiete, quinientos millones cada año. El veintiocho, doscientos cincuenta millones. Y ahí cierran los cuatro mil millones de dólares a una tasa del cinco por ciento a diez años plazo y con un periodo de gracia de cuatro años y medio. Eso es un poco la estructura del préstamo. Una buena parte de esos mil doscientos cincuenta del próximo año podrían estar en los primeros meses del veinticinco, con lo cual también lo que le han dicho a usted, igual sigue empatando porque podrían estar juntando la parte del veinticuatro y veinticinco. Pero eso también va a ir dependiendo de que Ecuador vaya cumpliendo los compromisos que adquiere con el FMI, que uno dice en la carta de compromiso. O sea, ¿qué es lo que Ecuador dice? Mira, para ese crédito yo me comprometo a hacer esto, esto y esto. ¿Y qué es lo que se ha comprometido? Algo que ya logró antes del acuerdo, que era el aumento del IVA. Luego se ha comprometido también con el tema de los subsidios combustibles. Vamos a ver si que los puede poner en estos meses, al menos en la gasolina extra. Hay que ir chequeando, porque se habló ya la semana pasada, se habló de una nueva reforma tributaria. Y que quizás no signifique mayor incremento de impuestos, pero sí al menos una revisión de lo que se llaman gastos tributarios, que son las exoneraciones que existen en la economía para devolver algunos impuestos a la gente que los ha pagado. Y ese gasto tributario es enorme, son cinco mil o seis mil millones de dólares. Pero buena parte de ese gasto tributario, y quizás la gran mayoría, tiene que ver con las devoluciones del IVA o con los productos de devoluciones del IVA, por ejemplo, a personas adultas mayores. O, por ejemplo, el tema de IVA exonerado para medicinas o IVA exonerado para algunos alimentos. Entonces, nos toca entender bien el gobierno, en la reforma tributaria, qué exactamente va a plantear para ver si es que eso que vaya a plantear tenga que ver con alguna eliminación de exoneraciones para empresas que no necesitan esa exoneración, por ejemplo. O de qué se tratará para ver si logra consenso en la Asamblea Nacional. Ahí viene la parte, como dicen, que todo derecho requiere una responsabilidad. Nos dan el préstamo, pero ¿a qué uno se compromete? Y entonces la pregunta es, inmediatamente, ¿es cierto? O yo no sé si se ha hecho público, pero por lo menos se comenta mucho de que tendrá que focalizarse, lo cual significa eliminar prácticamente el subsidio a las gasolinas extra y eco en los próximos meses. Eso entiendo que no es como para noviembre, porque según el portal Primicia, la reforma tributaria la presentarían en octubre o noviembre. No sé, a esa altura, ya en campaña electoral, es medio difícil que le quieran pasar una nueva reforma tributaria al actual gobierno, pero lo de las gasolinas, eco y extra, parece que sí es para ya mismo, Fausto. El gobierno lo había ofrecido para el primer semestre del año, es decir, en este periodo de tiempo debería que el gobierno está planteando qué va a hacer con la gasolina extra y eco-país. Y no, pareciera que no es para poner alguna cosa diferenciada, es el mismo precio para todos. Habla de precio internacional, no habla de precio internacional, habla de precios sin subsidio, que estaremos hablando quizás de 3 dólares, 3 dólares 10, el galón de gasolina. Inclusive habían, yo había visto que la gasolina extra quedaba a un precio, la gasolina eco-país que tiene componente de etanol un poquito más cara, pero no a precio internacional, sino al menos eliminando el subsidio. Es más barata, seguirá siendo más barata que Perú o Colombia, y quizás siga yéndose por frontera, pero si se va por frontera, al menos ya no se irá con subsidio. Entonces, hay algunas cosas que habrá que chequear. La fecha de arranque será importante, mientras más lejos en la campaña va a ser mejor. Es decir, si arranca en este mes de junio, podría servirle al gobierno para que no sea un impacto tan fuerte y se aleje de un mal recuerdo de la campaña, aunque igual se lo van a mostrar cada vez que pueda. Sin duda, 8 con 39 minutos, 8 con 39 minutos. Don Alcides. Fondo con Ecuador para entregar prorrateadamente los 4 mil millones. Primero se ha dicho que los compromisos que se tienen que cumplir nacen de ofrecimientos del Ecuador. Anteriormente era lo contrario. El fondo decía esto hay que hacer y el Ecuador tiene que cumplir, si no, no había dinero. Es un hecho trascendental. En cuanto a las medidas, por ejemplo, focalizar los subsidios. Hablan de un plan paulatino de incremento de precios, por ejemplo, también, ¿verdad? Se habla de aumentar los ingresos petroleros. Eso hay que tener mucho dinero. Tendré que venir la inversión extranjera. Retrasar las contrataciones personales. Eso es bien complicado de hacer. Optimizar el sistema de compras públicas. Esto es lo clave también. El CERCO en el tema de la corrupción y promover las reformas laborales para la contratación. Tantos esfuerzos que se han hecho en el Ecuador en los últimos días y finalmente eliminar gradualmente el impuesto a salida de divisas que el gobierno lo había aumentado otra vez. Entonces yo le pregunto, Fausto, en este tiempo de campaña electoral, ¿el gobierno necesariamente tendrá que cumplir los ofrecimientos que ha propuesto al fondo, a pesar, como digo, de que prácticamente estamos ya en una campaña electoral? A ver, este, lo del fondo es igual que siempre, ¿no? Hablas con el fondo, Ecuador es el que firma la carta de intención, no es que la firma el fondo, la firma el ministro de finanzas, la firma Ecuador ahora y hace 20 años. Es la misma, es el Ecuador que da los compromisos al fondo. Que son conversados previamente, por supuesto, son conversados previamente. Que hoy día se exige menos que en el pasado. Que el fondo se ha lavado la cara en el sentido de decir ya hoy día no solamente pienso en el recorte del gasto y el ajuste, también estoy consciente que hay que ver, dice el Fondo Monetario, la parte social que hay que atenderla porque no puede ser solamente ajuste, ajuste, y sin descuidar la parte, sin tener atención a la parte social. Pero básicamente es la misma figura de toda la vida. Quizás ahora tiras al frente un fondo un poco más flexible, dándonos la cantidad de plata enorme que tenemos. Somos de los países a nivel mundial que con relación al tamaño de la economía es de los que más recursos ha recibido el Fondo Monetario. Entonces los compromisos están ahí planteados. Hay que ir chequeando cuáles puede hacer el Ejecutivo y hacerlo rápido y cuáles puede hacer el Ejecutivo a través de la Asamblea, donde ahí no puede comprometerse a que la Asamblea la apruebe, pero si no tendría que cambiar el planteamiento. Y lo interesante acá también es que de los 4.000 millones, en los dos primeros años ya recibes más del 60% de los recursos que se han comprometido, con lo cual en el arranque el gobierno puede contar con una buena cantidad de plata para poder salir de atraso y para poder dinamizar algo la economía y también pagar los vencimientos de deuda que tiene el gobierno con acreedores internacionales y atrasos locales. Esa es la situación que nos toca ir analizando. A diferencia del programa anterior, que era mucho más cargado en el recorte del gasto, ahora es mucho más cargado en la mejora de los impuestos. Si uno mira en el año 2024, te dicen, hay que mejorar 1.8% del PIB, los ingresos por impuestos. Eso es como unos 2.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, dices tú, de esos 2.000 millones de dólares, el IVA le dará este año unos 800 millones de dólares. Las contribuciones especiales que pusieron le podrá dar unos 300 o 400 millones de dólares más. Ahí van 1.200. La remisión tributaria que acaba en julio le podrá dar unos 500, aunque el fondo dice que cree que son 200. Entonces, ahí van quizás unos 1.500 millones. Pero todavía faltan otros 500 millones que seguramente vendrán de esa reforma tributaria que tendremos que ir entendiendo de qué se trata en los siguientes días para ver si tiene la posibilidad de ser aprobada en la Asamblea. Y de ahí viene la parte de subsidios, que también aparentemente es en este año, que aparecen otros ingresos como 0.7% del PIB, que son unos 800 millones de dólares. Y cuando el gobierno habla de eliminar el subsidio del diesel, perdón, eliminar el subsidio de la extra y de algún país, habla de unos 600 millones al año. Así que por ahí está bastante claro cuáles son, por el lado de los ingresos, las decisiones que tiene que tomar el gobierno. Y por el lado del gasto, no hay tanta presión. Con que el gobierno no suba tanto la nómina, eso ayuda a que frente al PIB caiga, porque el PIB va creciendo año tras año, aunque sea en términos nominales. Y los otros gastos, más bien el fondo dice, oye, no te descuides de la inversión pública, dale un poquito también. Y por eso que también dice gasto un poquito más en obra pública. Es bastante equilibrado el programa. El tema acá es que el gobierno pueda cumplirlo y que le alcance los cuatro años para terminarlo satisfactoriamente y recibir toda la plata, que también da lugar a cerca de 14 mil millones de dólares de financiamiento de los otros multilaterales, ¿no? Porque el programa de alguna forma viene en combo. Si yo te doy los cuatro mil desde el fondo y ahí vienen pegados plata del Banco Mundial, plata del BID, plata de la CAF y plata de otros organismos multilaterales de financiamiento para los siguientes cuatro años también recibir esos 14 mil millones de dólares adicionales para pagar deuda, para tener el presupuesto. Sí, porque se habla de cuatro mil millones más que podría dar también la CAF, que siempre da dinero al Ecuador, sobre todo para obra pública. En el tema de las gasolinas, ¿verdad? Se habla de los subsidios, no sé si focalizados, no sé si a través de bandas de precios. Y yo le pregunto, ¿pero cuándo eliminaremos realmente los subsidios a todos los combustibles, incluyendo gas, aunque esto cause problemas políticos, a los gobiernos, incluyendo diésel, que tampoco se lo toma en cuenta, aparte de la gasolina extra y super, pero el dinero que se va a recoger, ¿verdad? Que se va a ahorrar. ¿A dónde debería de ir, Fausto? Yo creo que antes de que se acabe todo lo combustible, Gemelé va a ser campeón. O sea, va a faltar mucho tiempo, ¿verdad? Pero quizás Gemelé sea campeón antes de que eso ocurra. Entonces, el gas yo no veo como en el corto plazo que vaya a eliminarse. El tema del diésel, yo calculo que, dependiendo de cómo le vaya a este gobierno, si logra la reelección, podría uno pensar que el diésel pueda modificarse en el siguiente periodo presidencial. Es poco probable que el gobierno, según cómo le vaya con la parte social, quiera implementar y complicarse. Yo creo que es importante arrancar con el tema de la extra, igual que se lo hizo con la super, ¿no? Yo siempre recuerdo, 200 millones de galones de super se consumían en el país, se subió el precio y pasó a 58. Algo se controló el contrabando y algo también se migró hacia la extra. Cuando le pongas la extra a la precia internacional, los 1.300 millones de galones que hoy día consumimos de gasolina extra y en el país, quizás se regresen a 1.100 o a 1.000 millones. Es decir, también habrá una disminución en el consumo, una disminución en el contrabando. Pero los 1.600 millones de diésel, ese es el principal problema, porque son 1.600 millones de galones de diésel, que ahí, si fuera un dólar en subsidio, son 1.600 millones de dólares anuales solamente en ese rubro y ahí habrá que trabajar. Y cuando ya veamos corregido la extra de Ecopaís y veamos corregido el tema del diésel, quizás podemos pensar que después de la siguiente década hablamos algo del gas. Ahora, no hay que desmerecer el hecho de que de pronto, si el gobierno toma la decisión de focalizar los subsidios a estos dos combustibles o aplicar bandas de precios, ¿verdad? Vayan al mercado y de repente empiece la especulación de los precios y los tienderos digan sí, porque ya subió la gasolina, va a subir la inflación. ¿Eso podemos esperar o usted cree que no? A ver, la situación está tan complicada con la plata en los subsidios de la gente que la inflación ocurre cuando yo tengo plata y voy a comprar un producto y el de al lado también tiene plata y lo va a comprar y los precios suben. Un proceso especulativo porque hay más plata. Pero la situación es tan triste a nivel económico que no hay plata para presionar los precios y hemos tenido minutos, como digo, el gobierno ya pues prácticamente ya logró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ya estábamos restablecidos en la comunicación. Economista, estaba explicando usted el tema de la probabilidad de la especulación e inflación derivada probablemente de este tema de la focalización de los subsidios. Así es, yo le decía que si tuviéramos una situación bollante en la economía que uno diga la gente está con empleo y la economía crece entonces una potencial subida del IVA y una potencial subida de los combustibles te podría iniciar algún proceso de aumento de precios porque la gente dice tengo plata y qué importa que suba el IVA igual voy a comprar lo mismo tengo plata no importa que suba el transporte voy a usarlo no importa que suba el producto en la tienda voy a comprarlo entonces pero eso no estamos en condiciones actuales económicas para esa situación de aumento de precios yo creo que puede haber algún aumento de precios pero controlado no tan complicado Las 8 de la mañana 51 minutos no sé si está el ingeniero Andrés Mendoza para que más preguntas ingeniero adelante gracias gracias Alcidito si aquí estamos un pequeño blink como dicen pestañeo en el internet pero ya estamos enseguida de regreso con nuestro invitado invitado siempre de primer nivel como el economista Fausto Ortiz aquí en punto de vista a través de Atalaya yo quería preguntarle Fausto a propósito de esto de la inflación dicen que si hay la reforma tributaria pero especialmente con lo que ya hubo el IVA que subió al 15% y con la gasolina con la eliminación de los subsidios si temen las autoridades económicas que se genere inflación díganos cuál aunque no debiera en la práctica si se da usted sabe cómo funcionan los empresarios grandes aquí y también los empresarios pequeños entonces yo le digo esto porque en un escenario técnico y también académico no debería de haber una subida de la inflación pero ya en la práctica en la calle si se da entonces ahí le digo cómo cuál cuál es un índice normal inflacionario y es cierto lo que usted dice muy válido que la situación de iliquidez iliquidez en el país en los bolsillos de los ecuatorianos hace que obviamente la demanda no sea alta si mire que mire que en la inflación en el mes de abril ya fue una inflación de 1.27% la inflación en el mes de marzo fue 0.29 en febrero 0.09 y en enero 0.13 es decir con relación a enero la inflación de abril fue muchísimo más alto fue 1.27 arriba del 1% de inflación mensual no la habíamos tenido ni siquiera en el terremoto del 2016 cuando se subió el IVA del 12 al 14 hubo una inflación arriba del 1% allá por el año 2012 más o menos 2013 por esa época entonces la inflación que el año pasado terminó en 1.35 claramente va a ser superada quizás tengamos una inflación tan alta como la que tuvimos en el año 2022 que fue 3.12 mi número está hablando de una inflación de 3.5% por este año que es alta con relación a los últimos periodos de tiempo pero está de alguna forma controlada porque la inflación americana que en los últimos tres años ha habido inflación del 5% del 7% o el mundo con una inflación también alta nosotros no la logramos importar porque no estamos en capacidad económica para poder hacerlo y entonces va a ser un poco más alta la inflación como índice pero no estaríamos cerca para nada de un proceso inflacional ok o sea que cuando se habla de estos números porque a mí sí me asustaba de que en abril era 3 puntos ya 3 puntos algo yo dije bueno al final del año esto va a sumar una barbaridad pero se está hablando es de prácticamente no es la palabra milésima pero sí mucho menos o sea terminaría en 3 puntos algo como tú dices y en Estados Unidos hablamos que la inflación llegó a estar en el 8 o 7% sí o sea es una inflación alta que no la teníamos sino hace dos años y quizás antes de la década pasada vimos inflaciones un poco más altas ahora hemos estado con inflaciones hasta negativas pero de alguna forma eso es respuesta de que no hay plata ¿verdad? entonces si no hay plata ¿cómo sube el precio el empresario? porque sabe que se va a quedar prefiere tener el precio abajo para poder vender más y entonces la subida la subida de los precios en el mes de abril coincide por supuesto con el tema del IVA pero ya por ejemplo este mes ya sería el segundo mes con IVA y si ya subieron el mes pasado y este mes no lo sube la inflación debería ser muy 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 baja y entonces lo que estaba acumulado hasta el mes de abril que fue 1.79 el acumulado en mayo seguramente va a estar en menos de 1.90 y eso es consistente con una inflación de 3% hasta cerrar 3.5% hasta cerrar el año Fausto cambiando a otro punto en la parte ingeniero y dígame al cito dígame no es que me acaban de indicar que el economista Ortiz tiene otro compromiso allá ah ok más bien entonces le agradecemos al economista Fausto Ortiz allá hablamos sobre el tema del fondo monetario y el crédito que era lo lo más urgente que queríamos tener su su conocimiento y su explicación así que quedamos para una próxima para seguir charlando y en estudios con seguridad para ese desayuno que ha ofrecido Andrés muchísimas gracias exacto ese desayuno está listo y va esperemos que llegue antes que Melec sea campeón pues muchas gracias gracias pase muy bien no sea así no le diga así a Fausto es que como él dijo me pareció genial lo que dijo porque sí 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 creo yo lo que él dice que el tema es la eliminación del subsidio del diésel y del gas sí eso queda para las calendas griegas es muy es muy difícil políticamente gracias hasta luego gracias Gracias por ver el video.